Dos laterales y la direcciono hacia el otro lado. Fin, la crema, la crema y la crema. Quinto. Con el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me pongo! ¡Tú pido! ¡Bien trabajo! ¡Lugos! ¡Trabes, vas bien tus pasos! ¡Salí en fin las colas! Cuidado, cuídate que no tienes al lado, no tienes al lado, no tienes al lado, no tienes al fondo. ¡Hey! ¡Hola! ¡Alexis! ¡Una bola! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ...a todo el listo para dar inicio a este partido, el equipo de Pumas Oro Reyes visitando al equipo de auténticos Jaguares de Coacalco. ¡Gracias! Darán la patada de salida el equipo local, Pumas, tendrá la primera serie ofensiva del partido. ¡Pumas! ¡Acuarte! ¡Pumas! ¡Acuarte! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Gracias! 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 Y todo el listo para dar inicio al partido, el equipo de auténticos Jaguares agarra la patada de salida. ¡Gracias! La patada es buena. ¡Gracias! Un poco corta. ¡Gracias! La levanta el jugador de Pumas. Ahí mueve la jugada. ¡Gracias! 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 Entregando el balón al torredor que por el centro está intentando y consigue avanzar. ¡Gracias! 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 Y se repite la jugada. Es primera oportunidad. Cinco por avanzar. El equipo de Pumas. El engaño y el número 12 llevando la pelota. Consigue el primer día. Sigue avanzando. Alcanzar la banda de nuevo a izquierdo. ¡No! Lo alcanza para detener. El engaño y el número 45 del campo que defiende el equipo de Cáceres Aguantes. ¡Gracias! ¡Primera y diez! ¡Primera y diez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El balón en la yarda 41. Es colectada. Y ahora el número 18 llevaba la pelota pero al inmediato el número 87 en la taqueada. ¡Primera y diez! Gracias! Ponte el equipo de Pumas a la línea. ¡Corremos el cielo! ¡A la hueco! En segunda oportunidad unas 12 yardas por avanzar ahora para Pumas. ¡Logaremos! ¡Hay castigo, hay movimientos en la línea! ¡Otra vez! Es de Pumas el castigo, van cinco yardas para atrás. ¡Pumas! y ahora es segunda oportunidad 17 por avanzar, pase lateral que no es completo es tercera oportunidad siguen siendo 17 por avanzar para Pumas trips por el lado derecho y la jugada es por el lado derecho el mariscal llevando la pelota sigue avanzando y se queda a unas 3 yardas del primero y 10 será cuarta oportunidad son unas 3, quizá 4 yardas por avanzar él la va a jugar el equipo de Pumas vamos a ver que jugada saca el equipo mientras la defensiva ya lista esperando cualquier situación que no se muevan las cadenas vamos a ver la invitación de los oficiales agarrando de parte de Pumas cuarta oportunidad situación de despeje por parte de Pumas la patada es muy buena que echa al Finder ya levanta el Finder el balón pero de inmediato es detenido por el equipo de Pumas les zafan la bola y parece que va a ser de Pumas ¡Gol y apuno! ¡Gol y apuno! ¡Gol y apuno! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Requete bien! ¡Mega bien! ¡Mega bien! ¿Mucho? ¿Tienes las llaves del coche? Las llaves del coche. ¡Vamos, tribuna! ¡Griten todos! ¡Pumas! 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 en segunda oportunidad por el lado izquierdo llevando la pelota el jugador de Jaguares muy cerca del primer mes a mover las cadenas dice el oficial segunda oportunidad para Jaguares esa vez para el lado derecho de la carrera llegando a la banda y ahí jugador número 10 haciendo la captura y con esto estamos terminando el primer cuarto del partido una jugada heterodoxa presenta el equipo de Jaguares vuelan dos pañuelos yo quiero un sac llegando muy cerca del primer 10 el equipo de Jaguares sin embargo vamos a ver la indicación del oficial que va a echar para atrás al equipo de Coacalco defensiva 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 que era toda sola defensiva muestra el equipo de Pumas llegando a la yarda 20 el jugador de Jaguares pero no es suficiente siquiera para llegar a la línea de golpeo segunda oportunidad de unas 13 guardas unas 13 guardas para avanzar jugador en movimiento y por aquel lado es la jugada defensiva muestra el equipo de Pumas se merece una ovación que ni lo van ni lo van a repetir ni lo van ni lo van ni lo van a repetir esa bola ahí se queda esa bola ahí se queda ¡Muy bien, Rocco! Rema tenía tracción defensiva de Pumas logrando detener atrás al jugador de Jaguares sin embargo parece que hay otro pañuelo en el terreno de juego pero tiraron el pañuelo ¡Muy bien, defensa! castigo contra Jaguares declinado el castigo será entonces tercera oportunidad muy largo yardaje por avanzar esa bola ahí se queda Cuidado de paz, se queda demasiado largo, el envío es incompleto, será cuarta oportunidad para Jaguares, será perdón, primera oportunidad para Pumas. Y en primera oportunidad, el equipo de Pumas intentando con su ataque terrestre. Por el lado izquierdo se desarrolla la jugada, consigue poca ganancia el equipo de Pumas, será tercera oportunidad, muy largo yardaje para avanzar. ¡Avanza ya, corre y mete Tonsan! 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 ¡Corre y mete Tonsan! Tercera oportunidad para Pumas, jugada personal del mariscal, pero no logra ir muy lejos, rápidamente lo detienen. Ahora será cuarta oportunidad, situación de despeje para Pumas. Cuarta oportunidad, la patada es buena, el bote favorece al equipo de Pumas, no va a haber regreso. Y hasta la yarda, 31, queda la pelota para Jaguares. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Otra oportunidad, por el lado derecho, el mariscal buscando el hueco y logra conseguir unas cuatro yardas. El jugador de Jaguars intentando por el centro y buscando por otros lados, pero lo detienen a dos yardas dentro de un rey. Cuarta oportunidad, son dos por avanzar para el equipo de Jaguars, la va a llevar el jugador número dos, alcanza la banda, lo sacan del terreno de juego, ahí no consigue el primero y diez. Un balón pasa al equipo de Pumas, pero vamos a ver cuánto tiempo tiene, para qué les alcanza antes de irnos al mediotiempo. Jugador número doce de Pumas llevando la pelota para una yarda de ganancia. ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un toque! Número doce, ahora por el centro, consigue unas doce, trece yardas, el balón me parece que quedó libre. ¡Tocca! ¡Vamos! ¡Vamos! Castigaron al equipo de Pumas con veinticinco yardas. y ya no hay tiempo para otra jugada es momento de ir al medio tiempo, regresamos con las acciones del tercer cuarto todo listo para que inicie esta segunda mitad la patada el regreso por parte de Jaguares es hasta la yarda 24 quiero un sac no lo dejen pasar es dura, defensiva no lo dejen pasar segunda oportunidad entreguen el balón al corredor número 23 contra el lado derecho da la vuelta y con una yarda pero hay un pañuelo en el terreno de juego segunda oportunidad el pase rápido por el centro completo y empieza a avanzar sigue moviendo las piernas sigue adelante y ya ha llegado el trozo a papearlo pero el avance lo tiene hasta la yarda 38 y el ataque de Jaguares esa vez por el lado izquierdo y la defensiva de Pumas muy atenta, haciendo una pateada. Y el equipo de Jaguares, en primera oportunidad consiguiendo otras cinco yardas, en segunda oportunidad son unas cuatro yardas para avanzar para el equipo de Jaguares, entregan al corredor, la lleva el mar y está avanzando, moviendo las piernas, consigue unas dos yardas más en la jugada. Por fuera, intentando el curador de Jaguares, consigue un par de yardas, ahora será segunda oportunidad. Por el lado derecho, alcanzando por la esquina, se nota la anotación, seis puntos para Jaguares. ¡Eso no importa! ¡Eso no importa! ¡Venga, defensa! ¡Buenísimo! ¡Efecto! ¡No es duro! ¡Es duro! ¡No es duro! ¡Es duro! Gracias. Y por el centro, consiguiendo la conversión, se va arriba en el marcador el equipo de Jaguares. Dar la patada de salida el equipo de Jaguares, después de tomar la ventaja en el partido. En fin, por parte de la Pumas, llegando hasta la Llega 49, de ahí vendrá Pumas con primera oportunidad. Han dado oportunidad, son 13 para avanzar para Pumas. Macarreo, por el centro, intentaba el equipo de Pumas. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felda! ¡Felda! Jugada de pase es incompleta el envío por parte de por el centro el equipo de Jaguares avanzando y llegando a la línea original de golpeo y a fijarse cuarta oportunidad la bola la dejaba libre ya alcanza a cubrirla y al final de la salada vuela un pañuelo el equipo de Pumas atacando por el centro Bartli y hardas leitó por el centro de la operación la bola la bola la bola la bola paena ¡Vamos! 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 Número 12 llevando el balón! Va a quedar corto del primero y es, será cuarta oportunidad para Pumas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El pase quedó demasiado corto y retrasado. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad para Jaguares, por el lado izquierdo, el avance es para unas 7 yardas. Dejen pasar. Atrás, atrás, déjenlos atrás. Atrás, atrás, déjenlos atrás. Primero 10, tiene el equipo de Jaguares, un balón colocado en la yarda 36 del campo que defiende Pumas. 1.33, pero esa vez se ha detenido rápidamente. Los oficiales indicando que quedan los minutos de juego en ese partido. Jaguares con la pelota, una picada por el lado derecho del mariscal. Pero la defensiva se aplica ahí, que están deteniendo. 2.33, ¡Soy Tupor! 3.33, ¡Soy Tupor! Defensiva, 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 Últimos segundos del partido. El equipo que defiende Jaguarus, que debía tendrá, y va para intentar ir a la zona de la notación. El pase lo intentaba por el lado izquierdo, que es incompleto. ¡Ánimo, Garo! ¡La que sigue! ¡La que sigue! El pase es interceptado y será el final del partido. Es pick six para Jaguarus. 14 a 7 se coloca el marcador. Y la jugada por el punto extra para Jaguarus. Rola por el lado izquierdo y está consiguiendo dos puntos. 16 a 7 el marcador. Vamos a ver si queda tiempo para la patada de salida. La patada de salida es bastante buena, muy profunda. Pica en la yarda 7. La levanta el jugador de Pumas en la 5 y empieza a buscar por dónde. Hasta la yarda 17 llega con el balón. Es el final del partido. La victoria es del equipo de Jaguarus de Coajalco. Marcador final. 16 puntos para Jaguarus. 7 para Pumas. Augure la Knox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!